El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la imparcialidad del FBI y el Departamento de Justicia en torno a su actuación en la investigación sobre la posible colusión entre su campaña y el gobierno de Rusia para influir en las elecciones de 2016. En un mensaje en su cuenta de Twitter esta mañana, el mandatario acusó que el liderazgo de ambas dependencias encabezadas por republicanos, uno de ellos su ferviente aliado, ha politizado sus obligaciones de investigación a la vez que ofreció una exoneración del resto. El liderazgo más alto e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que debería ser impensable apenas un corto tiempo atrás. El resto son personas excelentes. El nuevo ataque de Trump se produjo mientras se espera la publicación del controversial memorando elaborado por republicanos en el Congreso, alegando abusos por parte de ambas dependencias en sus funciones de investigación en contra de miembros de su campaña presidencial. Notimex.